Uno de los sueños de muchos inmigrantes que llegan a este país es poder algún día ejercer su derecho al voto. Algunos lo van a hacer en estas elecciones presidenciales. Miriam Arias habló con una inmigrante que ya votó por primera vez. Mi nombre es Carla Rangel y yo soy de Tampico, Tamaulipas, México. Tuve que hacer muchos trabajos desde limpieza, desde tener tres trabajos al mismo tiempo. La verdad estoy bien orgullosa de haber llegado hasta donde estoy ahorita. Carla está entre los 32 millones de latinos que podrán votar este año y para ella es su primera vez. Y cuando juramente sentí que llegué a donde yo quería llegar. En el 2000 Carla llegó a Estados Unidos con una visa de turista, se casó y tuvo dos hijos, pero un viaje cambió su vida. Regresé a México porque extrañaba a mi familia. La abogada que tenía en ese tiempo nos dijo que yo podía salir del país sin ningún problema y no era cierto. Tardó cinco años en volver. Para entonces estaba divorciada y tuvo que empezar de cero. Volvió a encontrar el amor y se superó. Luchar siempre fue la única opción. Y los retos apenas comenzaban. Yo era prestamista y podíamos prestarle a personas indocumentadas. Siento yo que cuando ganó Donald Trump algo pasó. Había una gran diferencia de que si venía una persona estadounidense, cambiabas un cheque con una identificación. Venía una persona hispana, te pedían dos identificaciones. Y ahí fue donde yo dije yo no puedo hacer eso porque yo soy hispana. Yo no puedo tratar a mi gente, a mi comunidad de esa manera discriminatoria. Se fue a trabajar a otra institución financiera. Le abren las puertas a todas las personas inmigrantes. Es lo mismo que sintió al participar en las primarias de su estado. Ya, entreguen sus tarjetitas. Ahora Carla se prepara para votar en noviembre por todos aquellos que aún no pueden. Miriam Arias, Noticias Telemundo. La administración del presidente Trump acaba de anunciar la creación de una oficina especial para quitar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta nueva dependencia?